Fueron muchos los que no quisieron perderse la cita. El encendido del alumbrado de Navidad da el pistoletazo de salida a unas fechas muy esperadas, sobre todo para los más pequeños de la casa. Y es que tanto Papa Noel como sus majestades de Oriente están a la vuelta de la esquina. Qué mejor que indicarles el camino con luces brillantes, esas que desde este miércoles adornan ya las principales calles y avenidas del municipio para el disfrute de vecinos y visitantes. La nota musical la pusieron los coros, que llenaron de ambiente festivo el paseillo, tambombas, panderetas y tambores a ritmo de villancico, para animar a los vecinos en la época más mágica del año. Todo ello aderezado de los tradicionales mantecados y polvorones, regado con un poquito de anís. Es tiempo de disfrutar en la mejor compañía posible porque ya está aquí la Navidad. ¡Suscríbete! 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 que el niño se conreía.